Estoy enamorada de mi país, enamorada, estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así, yo por aquí me voy a quedar ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país, enamorada, estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así, yo por aquí me voy a quedar Su gente, los brazos abiertos, que hacen sentir a diario la dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida Eso en el mundo yo he nacido, comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el momento te da frío, allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo